Música Se acabó este amor interminable Las promesas que me hacía fueron en vano Derrumbaste lo que creía construido Convertiste tus promesas en mentiras Mira amigo no te pongas a llorar Ella al verte a ti más te lastimará Te agradezco por tus buenas intenciones Pero es que de aquí no la puedo arrancar Si decías de lo ella a ti ya no te importa Es posible que te dejes arrastrar Es tan grande el dolor que me ha causado Que esta pena me consume más y más Es tan grande el dolor que me ha causado Que esta pena me consume más y más Música Convencido que era el amor de mi vida Le entregué todo mi amor sin condición Nunca lo hice con amores del pasado Sembré en roca donde nunca había sembrado Ya perdiste por tu amor Ya perdiste por favor no te destroces Este golpe tu te vas a levantar Pero es que perdí una parte de mi vida Y esta pena me consume más y más Pero es que perdí una parte de mi vida Y esta pena me consume más y más Vivimos ahora que todo ha terminado Y por la que dicen que me llegará No me queda más que otro camino Y hoy solo me tendré que resignar No me queda más que otro camino Y hoy solo me tendré que resignar Música Música